¿Quién te causó más sorpresa y decepción? Dilo, dilo Pedro. ¿Ángelo Fukui o yo? ¡No! ¡Chiquitón! A lo lejos. ¿A lo lejos quién? No, la diferencia. ¿Quién me causó más decepción? Sí. No, no voy a decir el nombre. El que me causó menos decepción y no fue por un tema laboral, de edad personal fue Pedro. Ah, eso significa que sí estás decepcionado de Ángelo Fukui. Estamos hablando de dos universos diferentes totalmente. No, pero la pregunta es, ¿estás decepcionado de Ángelo Fukui? Yo ya mencioné eso en una oportunidad y eso va a variar. Pues lo que tú me mandaste hace un video antes y decías, ¿no? Todas las personas que pasaron por Gran Orquesta siguen siendo... Ya no pienso igual. Ya no pienso igual. ¡Uy, Dios! Cristian. Esta verdad es que las luces están fuertes y la próxima será entonces Ángelo Fukui. Lo que pasa no. No, lo que pasa es que en el caso con Pedro es totalmente diferente porque siempre lo consideraba un caballero. Mirá porque acá ha habido un chisme mal contado y ya está acercado. Simplemente eso. Pero después... El otro lado no. No, porque hemos trabajado juntos, tenemos una superquímica para trabajar, matamos de risa. O sea, es una persona diferente, ¿me te das cuenta? Entonces, para mí, considerarlo un amigo mío, aparte del talento que tiene y lo que aprendo de él, como aprendo también de mis chicos, aprendo de Dima, con él, Dimas, opino. No, eso es lo que yo admiro de eso, ¿no? Si no, no, si no, ten por seguro que no estaría sentado con él haciendo este juego. Entonces, la pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a tener una... o sea, sentarse aquí en Verdades a la Luz, teniendo a Ángelo Fukui al frente? No, no lo aceptaría. Ok, por el momento no. Muy bien, continuamos con la pregunta. Vamos, Cristian. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué pasó, Cristian? Tú lo ves rápido y se ríe. Esa de aquí es buena. Puede ser. Claro, totalmente valia la pregunta. Y dice así. Échale. Pedro. Échale, puede, dale. Pedrita. Échale, puede. Oye, Pedrita, escucha. Mirá en mis ojos, ¿eh? Por favor. Si no, no te hago el pase para volver. La pregunta, Cristian. Si te hago una super propuesta económica... ¿Regresarías a trabajar conmigo o definitivamente ya no volverías nunca más? ¡No! Pedro Loli. Está en tu cancha, Pedro. Pedro Loli. Pedro, la casa, la esposa, las deudas. Pensando. No lo sé. Vamos. No lo sé, no lo sé. Yo creo que por el momento no, porque yo estoy trabajando ahorita con Grupo 5. Tú sabes cómo yo me organizo en ese aspecto. ¿Cómo? No es solamente... ¿Cómo cobro? Para mí no solamente es el dinero, de pronto. Me gusta ir creciendo y creo que estoy creciendo, por supuesto, con el Grupo 5. Y si en algún momento se da la oportunidad de volver a trabajar con Cristian o con Gran Orquesta, por supuesto, yo también voy a estar muy agradecido por la oportunidad. Escúchame, con esa respuesta que acabas de dar, le has dado la... Quiero que los ponche, porque le ha dado tranquilidad a todos los integrantes de la Gran Orquesta, que no les daban el aumento. Porque si contratan a Pedro Loli, si reingresa a Pedro Loli, uno de ellos se tenía que ir. ¡No, no! De todas las... Siguiente pregunta. ¡Dale, siguiente pregunta! No creo, no creo, no creo, no creo. Yo son mis hijos. No, no. Y mis hijas. Sí, más bien me iba a abrazar también. Lo que pasa es que yo soy quebrada, lo que pasa es que yo soy quebrada, así es, es muy distinto, así es. ¿Québrada? O no, Cristian Domínguez, yo soy quebrada, por supuesto, soy única. Envidiosa, es. Así es, obvio, tú también. Vamos, Pedrito. No perdamos la concentración. Ok. Pedro pregunta. Cristian. No, por favor, basta ya. ¿Puedes reconocer que solo te luces cuando haces el baile del gusano? Ay, Dios, por Dios, me hago la pichis de miedo. Tengo que confesar eso. No, no. Ya, yo lo hago, el baile del gusano lo hago por mucho cariño porque la gente lo recuerda como el tic-tic-tac en los conciertos. Hasta el día de hoy me siguen tic-tic-tac y a veces hacemos un pedacito, ¿no? Yo creo que ya lo mío es un tema, yo lo veo así como que un tema ya global, ¿no? O sea, ya el escenario es parte de mi casa, ¿no? Entonces, para mí es divertirme, para mí es pasarla chévere, o sea, no soy ni tenso. ¿Pedro? Por supuesto. ¿Pedro, tú por qué preguntas que tienes algún problema con tu gusano? ¿No ha pasado algo con su gusano? No, 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 para nada, para nada. Es que en algún momento también yo quise hacer el baile del gusano. Bueno, pares, entonces, pares, que no sé nada más. ¡Pedro, Loli! ¡Ese es tu momento! ¡Y demuestre! Pero necesito también, pues, que... ¡Ah! ¡La referencia! Lo quiere la referente, señores, cada vez más cerca de la amistad, cada vez más cerca al abrazo del reencuentro. ¡Pedro, Loli hace el baile del gusano ahora! ¡Ahora sí, señores! Sí, el gusano se mata así, se mata así. ¡Ah! ¡Claro! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mueve un solo! ¡Mueve un solo! ¡Míralo! ¡El caballo es el otro! ¡El caballo es el otro! ¡Mueve un solo! Bueno, perdón, perdón, para. Tampoco, tampoco, porque Pedro no tiene la misma cintura que Cristian. Entonces, tampoco lo que... Tú querías bailar el baile del gusano. Siéntate, Pedro, por favor, tranquilo. Te vas con todo, poco a poco, pues. No, él es... Es mi primera clase. Básico uno, básico uno. Cristian, te toca a ti. Última pregunta. Por Dios, tranquilo, Pedro. Pregunta importante, ¿ah? ¿Verdad que sí? Oye, definitiva diría yo. Tranquilo, muchacho. ¿Están quedando preguntas? Ponle la instrucción y haz la pregunta. Esa pregunta es un poco difícil. Pero haz la pena. Pero... Tú sabes... Antes que preguntes, recuérdate que 16, en el guarilio es mi aniversario, te has invitado, ¿ah? En orquesta. Muchas gracias. Tu red, no recuerdo. No seas extorsionista, Cristian. Escúchame, Cristian. Después de casi... No sé, creo que pasaron cerca de dos años y medio, creo. Ah, buen tiempo. ¿No? Si en este momento... Yo te doy un abrazo. ¿Tú crees que podríamos volver a ser los amigos de siempre? ¡Ay, qué lindo! Cristian, va a llorar, Cristian, ¿por qué le sentimos? No te vean eso. ¡Va a llorar, te lo juro! Señoras y señores, usted lo ve aquí en En Poca de Todos. Pedro, Loli, Cristian Domínguez, después de dos años y medio, se dan un abrazo fraterno, el abrazo que siempre estuvo pendiente. Usted lo ve aquí en En Poca de Todos. Los días a todos van a hacer hora de un abrazo, ¡qué es lo harán! Tampoco supers style, si. O federal es la mitad de la mañana, salva bien el abrazo, es que lo crecellente. Lo ve aquí en distracted this thing, yo estoy trabajando siempre también... Gracias.